Saludos Hoy es un buen día para hacer Béisbocoblin Si, lo habéis oído bien Es un nuevo deporte Es béisbol pero que la pelota es un bokoblin y solo se puede realizar en Zelda Breath of the Wild De momento Vale, necesitamos Estar Bueno, esta localización del mapa es más fácil de encontrar. Está al lado de la aldea Telia Está aquí Al sur de la torre de Necluda Este campamento que son dos unidos os debe llamar mucho la atención Vale, necesitamos la máscara de Majora que nos hará más fácil en general todo Vale, el bokoblin es el lanzador y los bokoblins son las pelotas El bokoblin azul también quiere jugar Oh, no Ve para allá Oh, no Me salió todo fatal Oh Pues me he visto de gala para así acudir que me quedo que me quedo, que me quedo, que me quedo que me quedo No No El escudo No El escudo no lo cambiaré sino que simplemente haré los dos Ojo El escudo y lo envío ahí Señor Señor Mowlin Baje Señor Bokoblin Por favor déjenos vivir en paz Mowlin No, no, no mi caballo no, no, no que este deporte es muy peligroso para los caballos Bueno Cogemos la ojacolo que es muy necesario y también es necesario desarmar al Mowlin ya que cuando lo hagamos ¡Lánzalo! ¡Toma! Oh Me parece que estos son los restos del bokoblin azul el que quería jugar ¡Lánzala! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dos bolas! No sé cómo será Esto es muy nuevo ¡Je! ¡Apartad! Mira ¿Sabéis qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente que el señor Bokoblin queda expulsado del partido ¿Por qué? ¡Pues por una razón! ¡Pues por una razón! ¡Porque tiene un arco! ¡No! ¡De buen peso! ¡No! 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 Sin querer la partí. Lánzala. ¡Oh! Esa fallé también. Muy buena esa. Lánzala. Este es un Beisbo Goblin un poco aburrido. Mira, os voy a enseñar el Beisbo Goblin de verdad. Los Beisbo Goblin de verdad se hacen con una cosa esta. Entonces aquí la lanza. Y le metemos aquí. Me parece que mata de la burla. Sígame, señor. Vamos a averiguar dónde se encuentra. ¿Alguien más tiene una bola? ¡El Beisbo Goblin! Debería. Debería estar por aquí, ¿no? Sobrevivió a la caída. Me parece que se ahogó. Bueno, cuando no queréis Goblin siempre podéis hacer lo siguiente. Podéis hacer... ¿Veis barril? Con un barril. El único problema es que se rompe casi a la primera. ¡Cógela! ¡Lánzala! ¡Lánzala bola! ¡Lánzala bola! ¡Oh! ¿Funciona con un chuchu? Diría que no. Pero siempre podemos hacer lo siguiente. Es una bola automática. ¡Bum! Es que Link no respondía. Bueno, me parece que ya sería hora de la tarde. Bueno, me parece que ya sería hora de la tarde. Esta es mi técnica secreta. Así que... Si os ha gustado el vídeo... Dale like... Y suscribíos. Y si no os ha gustado... También muchas gracias. Y os recuerdo... Si me necesitas... Silva. Que en este caso me necesito a mí mismo.